Mujer de callejón, mujer de callejón Mujer de callejón, que pasaste sin razón Con solo una mirada me robaste el corazón Mujer de callejón, que pasaste sin razón Con solo una mirada me robaste el corazón Porque, maldita mujer ¿Dónde estás que te quiero ver? Déjate ver, mujer ¿Dónde estás que te quiero ver? Quiero conocer Mujer, te quiero ver Tus ojos, tu pelo, tus labios Quiero saber tu nombre Mujer Mujer de callejón, que pasaste sin razón Con solo una mirada me robaste el corazón Mujer de callejón, que pasaste sin razón Con solo una mirada me robaste el corazón Mujer de callejón Mujer, que pasaste sin razón Una tarde cualquiera, una tarde de calma Mujer de callejón, que a mí me ha robado el alma Siempre que salgo y miro en el atardecer Pienso, miro y digo yo te quiero ver, mujer Escribo poemas, cartas y ella me quita el sueño Todas las noches pienso si ella acaso tendrá dueño Mujer Mujer de callejón, que pasaste sin razón Con solo una mirada me robaste el corazón Mujer de callejón, que pasaste sin razón Con solo una mirada me robaste el corazón Mujer de callejón, que pasaste sin razón Con solo una mirada me robaste el corazón Ay, 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 mujer Mátame, mujer Mujer de callejón, que pasaste sin razón Mujer de callejón, que pasaste sin razón Mujer de callejón, que pasaste sin razón No puedo más, mujer, por favor Mujer de callejón, que pasaste sin razón 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 Mujer de callejón, que pasaste sin razón